¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Upa! Tengo el teclado más pequeño que podía haberse creado y bueno, que vamos el efecto de ese me la queé el ordenador es impresionante ¿Por qué se ha puesto a ir a la pantalla? ¡Dios mío! ¡Me raya que venga tan rápido! ¡Puedo lo cierro! ¡Pipipipip! Estoy dando a la linterna, ¿verdad? No, a la X no sé casi la X pensé que era Afton es Valora no sé si me va a dar tiempo y le estoy dando la C, gracias ah mierda pero nunca lo escucho, no sé si es que no tiene audio 5 de batería huepa llevo no sé cuánto intento vaya me parece que todo el rato los Toys bueno, no era un Toys ¿por qué te escondes dentro de estas paredes? Vika use no sé inglés no tengo el D1 me hagas a ser pues me muerdo no sé cuántas veces por la electricidad pero se puede, se puede fue sin querer, lo juro la C no funciona la C no funciona tu bueno bueno no voy a la mierda Oh, I'm fortunate Oh, oh Oh, I'm fortunate I'm gonna use a binky thing I love you, the train to their win Bueno, bueno ahí Y no, no me sale una vez y hay que predecir dónde está el botón por el efecto de miedo ahora es como ¿por qué ulti me costó 9, Dani? pues... pues por eso no, no me funcionó, le estaba dando al control la estaba dando al control me encanta el... ¡puff! el que venga aquí por los gritos que se puede ya porque yo tengo algo que es como gritar así adentro que es como... no sé si ningún sonido... ¿me equivoco ahora? sí no sé qué pasa me da mi espasmo cuando estoy a oscuras en el cuarto y no veo las putas cifras yo era de esos que... que jugaba en... que veía jugaba ¿sabes? que veía desde 2014 Final Freddy y era como... nunca jugué ninguno hasta que salió el custo 9, gratis el que jugué no lo lleve... el pan a Freddy y 4 en casa de Chris Black, ¿no? no me la pasa me he equivocado lo puedo quitarme se ha puesto automáticamente me ha puesto automática Espérate que no me digan ahora que... ¿El teléfono coge batería? Pues sí. Joder. Muy bien, otro toy me mata, tío. ¡Ah, no! No estaba viendo el tiempo. ¡Yey! ¿Por qué no pone animatrónico? Que tienes que buscar en las cámaras y cosas de esas. O coge monedas. Es cómodo. ¿Por qué no me apetece aún? Ahora que no voy a llegar a salir. Esto tiene copy. No, pero es que es la que casi me mata. Querida Diary. Ayer fue tan increíble. Y conocí a un hombre tan maravilloso. Pero no creo que era para terminar. Porque mi corazón pertenece a otro. Es tan increíble. Y fuerte. Y tan, tan hermoso. ¿Qué nombre es... ... 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